cinco años que no recibía clases. Sí. Ya cuando uno tiene un poquito de tiempo ya es mentira a veces. Sí, ya. Hello, hello, hello. Hello. Hello, I'm sorry. My soon freeze, you know. Se me frizzó, se me frizzó. No sé por qué, pero ya estamos de regreso. Let us try to continue with the activity that you were doing. Como ya hicieron la práctica con un compañero, ahora vamos a hacer lo siguiente. Van a trabajar juntos y uno de los dos va a hacer las primeras preguntas. Luego hacen el intercambio. Who wants to do it? ¿Quién quiere comenzar? Veamos, el hijo al azar. Patricia Beatriz y su compañero, por favor comience. ¿Cuál es tu nombre? Ah, creo que el micrófono tiene que activarle, don Hugo. ¿Qué es? Escucha. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Hugo. ¿Dónde trabajas? I work in the city hall, San Esteban Catarina. ¿What do you at the company? I work in sports. And you, what's your name? My name is Patricia Bonilla. Okay. ¿Dónde trabajas? I work in the city hall, San Esteban Catarina. Okay. Okay. ¿Qué do you do at the company? I work in the city hall, San Esteban Catarina. I work in the city hall, San Esteban Catarina. I work in the city hall, San Esteban Catarina. I work in care of the environment. Environment. Oh, the environment, okay. Environment. Environment. Okay, thank you, Patricia and Hugo. Okay. What about Liliana? Sí. Hello. Muy bien. I'm here. Hello. Hola Adriana, ok, ¿qué es tu nombre? Hola Liliana, mi nombre es Adriana Bolaños. Hey, nice to meet you. Nice to meet you too. ¿Dónde trabajas? Ok, trabajas en la compañía de MAPA. Perfect, ¿qué trabajas en la compañía? Ok, en la iglesia en la área. Ok, ok, hola Liliana, ¿qué es tu nombre? Mi nombre es Liliana. ¿Dónde trabajas? Estoy en MAPA. Ok, ¿qué trabajas en la compañía? Soy un negocio internacional en China. Ok, good, nice to meet you. Nice to meet you too. Bye. Bye. Thank you. Ok, let's see... Reina Isabel. Hi. Hello. Hello. What's your name? My name is Rinda Lobo. Uy. You... Ay, ¿cómo se dice el lugar de trabajo? Where do you work? Where do you work? The work in Grupo Lorena. Grupo Lorena. What is... Ay, ¿qué lo que hace? ¿Cómo se me va? What do you do... What do you... Do... Do... At the company. At the company. Supervisor... The unit... El encuentro. What do you work in San Esteban Catarina. Good night. What's your name? My name is Reina Isabel Panameño. Where do you work, Reina? I do... Do work... At the house... At San Esteban Catarina. What do you do... At the company. Supervise... 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 Yunei Goma. Okay. Good night. Good night. Good night. Okay. Solo... Solo... Algunos cambios pequeños. Por ejemplo, dice... I am a supervisor. I am a supervisor. I am a supervisor. Supervise... 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 Yes. I am a supervisor. I am a supervisor. ¿Qué me cuesta? ¿Qué me cuesta? Pero voy a aprender. Yes. Oscar, you are going to learn. Había otra... Brenda. Creo que en la segunda pregunta... Sí. En la segunda. Cuando le pregunto... Where do you work? Respóndamela otra vez, por favor. The work in the... The work in the... Grupo Lorena. Okay. Ahí está. Va a decir usted... I work... I work... I work... In... Grupo Lorena. I work in... Grupo Lorena. Okay. That's it. Thank you. Okay. Let me see... Rolando Arias. Hello? Talk with you better. Habla con su compañero. Okay. Hello? What is your name? My name is David Reyes. What do you... What do you do? What do you work? I work... Supermarket. What do you do at the company? Working on the... Inventor... Manager. Okay. Nice to meet you, David. Nice to meet you. Switch. Switch the role. Cambien el rol, por favor. What's... What's your name? My name is... Esgar Rolando. Where do you work? I work... What do you do at the company? I am... Internal Auditor. Nice to meet you. Nice to meet you too, David. Okay, Rolando. Only just... The second question. I need to... Have a clear... How you are going to say... Where do you work? Where do you work? Where do you work? Yes. Where do you work? Okay. Okay. Let me see. Somebody else. So, Fatima? Fatima? Good night. Good night. Good evening. Hi. Mi coñera, ¿dónde está? Aquí estoy. Aquí estoy. What is your name? My name is... Susana Gutiérrez. Okay. Where do you work? What do you do at the company? Ahí sí, no sé si me puede ayudar. Teacher, mi cargo es auxiliar contable, pero no sé cómo se... Auxiliary accounting. ¿Perdón? Auxiliary accounting. Auxiliary accounting. Okay. Oye usted me pregunta. Ahorita, ahorita. What's your name? My name is Fatima. Where... Where do you work? I am work... ...spermaker en Nuevo Milagro. What would you do at the company? I am going to ask you, licenciado. If I am in the area of Human Resources Human, how would I answer? Human Resource Department. Department. Human Resource Department. Okay. Human Resource... Human Resource... Department. 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 And listen, Human... Human Resource... Human Resource Department. Okay. Human Resource Department. Department. In plural. Okay. Thank you. Thank you. Okay, let me try to do this. Antes de que continúen, les quiero ayudar en lo siguiente para que no sigamos haciendo lo mismo. Let me try to check, to share with you a new whiteboard. I don't know if you are going to be able to see it. No sé si todos van a poder ver la pizarra. ¿Sí la miran? ¿Sí la miran? Yes. Yes. Okay. En la pregunta número dos. Yes. Where do you work? En la pregunta dos, donde dice, ¿dónde trabajas? Estoy oyendo que... La forma de dar la respuesta es así. I work in... No quiero que me estén mezclando aquí poniéndole I-N-G. Work in... No, I work in... I work in... Y el nombre de su empresa. Repitan, por favor. I work in... I work in... You put the name on that. For example, I guess David mentioned something. I work in... I work in a supermarket. I work in a supermarket. I work in a supermarket. Okay. Much better. Sí, así se les oye mejor. I work in a supermarket. Okay. I'm going to close out. I work in. Okay. Who's missing? ¿Quiénes me faltan? Veamos Javier Castro. Javier, he's not there. Okay. Joseline? What about you, Joseline? Good night. Hello. Okay. Who's your partner? ¿Con quién es su pareja? Elia Canizales. Hola. He's here. Hello. Hello. What is your name? My name is... Yanira Canizales. Nice to meet you. Where do you work? I work in Grupo Lorena. What do you do in the company? I am supervisor. Okay. Thank you. Let me see. What's your name? My name is Jocelyn Reyes. Where do you work? I work in a supermarket. What do you... What do you... The company? I am auxiliary accounting. Nice to meet you. Solo nos hizo falta un auxiliar. What do you do? What do you do in the company? What do you do in the company? Carlos Arevalo. Hello. What's your name, sir? My name is Carlos Arevalo. Where do you work? I work in customers. What do you do at the company? I am a supervisor. Okay, thank you. Si se me quedo alguno, por favor, me avisan. De los que no tienen cámara encendida, posiblemente. Hello. Who's amazing? Marilene. Mico. Erwin. And Marilene, maybe. Okay, Marilene first. Marilene, Marilene. Yes, yes. I'm here. Who's your partner? Marilene. Marilene. Who's your partner? It's Edwin. Edwin Bonilla. Okay. Edwin. Okay. Hello. What's your name? Hello. My name is Edwin Bonilla. Where do you work, Edwin? I work in Don Pollo. Don Chicken, sería teacher? Yeah, no, eso es como es una marca, ahí tendría que ser Don Pollo. Ah, okay. Sí, ahí no podemos cambiar. Okay. Okay. What did you do at the company? I'm working at Don Pollo. I am, I'm, I'm an administrator. Like a manager? Like a manager? Sí, yes. Okay. But, but don't forget what I told you. No se le olvide lo que le dije. Cuando va a dar a donde trabaja, no me le ponga ING. I work. I work. I work. Sí, cuando ya sea progresivo, que la acción se esté dando, entonces ahí sí le vamos a poner AGG, abandonado. Okay? Okay. Are you going, are you going to switch the role or not? Yes, yes. Um, but do we need? Hello, my name is Marin Alejandra. Uh, where do you work? Um, I work at the supermarket, El Nuevo Milagro, Santa Tecla. Uh, what do you do at the company? I am in the administration in the area of account payable. Okay. Okay. Thank you. Let us continue then because we need to know for... Okay, in order to continue, we are going to listen, listen to your teacher, read the conversation, then practice with the pattern. Okay, pay attention, please, this conversation is between Anna and Carlos. Hello, I'm Anna Trujillo. Hi, Anna and Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Mrs. Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I'm not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, I'm going to read again. Lo voy a leer una vez más. Despacio y con buena letra lo vamos a leer. Hello, I'm Anna Trujillo. Hi, Anna. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Mrs. Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I'm not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay. Alguna pregunta? No, she says. Okay. Let us try to do it now. No, I'm not. Tratemos de hacerlo de una a. Cada quien se recuerda con quien participó, ¿cierto? Necesito una pareja voluntaria que quiera hacer la conversación. Solo una pareja, no more than one. Recuerden que cuando estoy presentando no puedo ver si alguien sube su mano. ¿O hay alguna frase que necesitan repetirla? Pues me lo dicen ahorita. Acuérdense que en esta conversación estamos usando ya las formas cortas. En este caso, por ejemplo, en la primera, hello, I'm Ana Trujillo. Hi Ana, I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Sí, share. Una consulta. Dígame a Susan. En la segunda intervención de Carlos, me cuesta a mí pronunciar ese. Exacto, ese she is. Ok, she isn't. She isn't. Isen. Isen. Y también para pronunciar, la siguiente que te da Ana, supervisor. 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 Ok, gracias. Ok. Ok, hagamos una captura entonces. ¿Ya la tienen? No. Ok, si gustan... You can repeat after me. Hello, I'm Ana Trujillo. Repita por favor. Hello. 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 I'm Ana Trujillo. I'm Ana Trujillo. Ana Trujillo. Ok. Hi Ana. Hi Ana. Hi Ana. Hi Ana. Hi Ana. I'm Mr. Carlos López. Hi Ana. 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 No, she isn't. She is Diana Andrade. She is Diana Andrade. No, she isn't. No, she isn't. Para algunos está llegando tardada quizás la voz. Porque ya vamos aquí. No, she isn't. No, she isn't. She is Diana Andrade. She is the manager of the company. She is the manager of the company. Manager. 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 Okay. Okay. And are you the supervisor? Are you the supervisor? No, I am not. No, I am. I am a salesperson. I am a salesperson. Thank you so much. Thank you so much, Mr. López. Mr. López. Okay, let us try to do it again. Vamos a tratar. Permítame, yo no participe en eso. No me había contestado aún. I mean, okay, Emily, I'm sorry, Emily. Ahora lo va a hacer en la, en la. Okay, mantengamos muteado por el micrófono mientras no hay participación para que no haya feedback. Okay, esperemos que, cuando les habilite otra vez el breakout room, no haya, no se me vaya a frisar. Porque ahí es donde siento que se frisa, no sé por qué. Solo tengo 17 personas. En uno va a quedar, va a quedar de tres. Ahí cambian los roles. Sí, será el primero. Tendrán cinco minutos para hacer la conversación, luego la hacemos acá. Tratemos de aprovechar el tiempo, por favor. Don Rolando, Don Rolando. No, 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 no. Gracias. 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 OK, welcome back again. We are waiting the rest of the class. 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 I am here. Let me see. Emily, are you there? Hello, teacher. OK, Fatima. 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 I don't see Fatima. Javier Ignacio. Presente, teacher. OK. Reina. Reina. I don't see you, Doña Reina. Presente, teacher. No, I'm there. He's there. He's there. He's there. He's there. He's there. He's there. Rudy. Rudy, Rudy. OK, no está. No está. OK, de los que no participaron en la actividad anterior, ¿podrían iniciar con la conversación, por favor? los que han perdido la primera actividad pueden comenzar con la conversación ok, Reina y Isabel ¿Quieres empezar? Reina Isabel tiene mano arriba ¿Quieres iniciar con la conversación? ¿Quieres empezar? Mi micrófono es open Ok, ¿What about Emily? ¿Where are you? I don't see you Emily, ¿Where are you? Ahí está Fátima, Fátima Fátima le llamé y no me respondió Hola, mire, se me fue el momento ¿Se desconectó? Sí, sí, sí Pero ya, ya me regresé Ok, ok Doña Reina, do you want to start with conversation or Javier Castro? Hola ¿Hola? Ok, so please I need one of you to start Javier ¿Javier? ¿Are you going to start? Javier, ¿Va a iniciar con la conversación con su compañero o compañera? I don't know if you can hear me No sé si me oyen De las dos personas que tienen mano arriba ¿Quién quiere iniciar con la conversación con su compañero o compañera? Que me lo diga, por favor De lo contrario, pasaría a elegir a alguien más Si gusta mi compañera podemos iniciar nosotros Ok Do it now porque no, no, no tengo una respuesta Me parece bien Ok Hello I am Anna Trujillo Hi Anna I'm Mr. Carlos Lopez Nice to meet you Nice to meet you too Excuse me She is Ms. Diana Andrade No, she is him She is Ms. Diana Aguilar She is the manager of the company Ok Are you Are you the supervisor? No, I am not I am salesperson Thank you so much Mr. Love Sales Salesperson Salesperson No Okay Thank you Somebody else Okay Okay Don José David Hola Okay Good Okay Hello I am Anna Trujillo Hi Anna I am Mr. Carlos Lopez Nice to meet you Nice to meet you too Excuse me She is Ms. Diana Andrade No She isn't She is Ms. Diana Aguilar She is the management of the company Okay And you're the supervisor? No I am not I am a salesperson Thank you so much Mr. Lopez You are welcome Mr. Anna You are welcome Mr. Anna Now At the rest Okay Richard Invertimos los papeles O solo así? Well Right now I guess It's going to be better Only yes In 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 that way Creo que por el tiempo Quizás lo vamos a hacer así Luego vamos a Luego van a tener la oportunidad Y al final De hacerlo Con los nombres propios Así es que no se les olvide Por favor Con quien Con quien han trabajado Para que se nos hagan más fácil Ok ¿Alguien más? Somebody else? Somebody else? Hi Hugo No sé si estará por acá Mi compañero Yeah Yeah It's there Ahí está Ok Ok Let's start Hola Hugo Hi Miren Fátima Ah ok Es que no escucho El compañero Por eso Sí Él ahí está No ha encendido El micrófono Ah ok Ok ¿Me escucha? Yes Ok Hello I am Ana Trujillo Hi Ana I am Mr. Carlos Lopez Nice to meet you Nice to meet you too Excuse me Is she Mr. Diana Andrade? No She is not She is Mr. Diana Aguilar She is the manager Of the company Ok Are you the supervisor? No I am not I am a sole Person Thank you so much Mr. Lopez Ok Ok Thank you Don't forget But you need to try To pronounce The words In the best way Traten de una De irse acostumbrando A pronunciar las palabras Lo mejor posible Para que de esa manera Se vayan grabando Así Cuando ya Hayan avanzado Bastante Lleven buenas bases Ok Thank you And the last The last pair Es la última pareja Por favor Porque necesitamos Pasar a otra Actividad Ok No se les olvide Que a todos Les he dado La misma Oportunidad A nadie Les he dado Más Y a otros Menos Así es que Al final No quiero Que vayan A decir No Es que Él solo Le daba La oportunidad A X O A Y No Todos Tienen La misma You don't want To do it It's up to you Si no quiere hacerlo Ya eso Ya es Reina Reina Isabel Yo soy Yajaira Me tocó Mi pareja Mi pareja Mi pareja Es Yajaira Yajaira Yo soy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Go ahead I am Ana Trujillo Hi Ana I am Mr. Carlos López Nice to meet you Nice to meet you Excuse me Is she Mr. Diana Andrade No She is She is Mr. Diana Aguilar She is The manager Of the company Okay And Are you The supervisor No I am Not I am Not I am A sales Person Thank you Thank you So much Mr. López Okay Thank you And Before we go To the next Activity Antes de que Vayamos a la Siguiente Actividad Solo Pedirles De favor Que no Me Confundan Lo que Es Mr. Que se Usa Para Caballeros Mr. Carlos López No Me Lo Confunda Con Miss La Señorita Diana Andrade O Miss Diana Aguilar Que este Es un título Para una Señora Ya Casada Si Eso Posiblemente Lo vamos A ver Más Adelante No No Quiero Que haya Una Confusión Mr. Miss 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 Yeah Some To say Miss Miss And Mr. López Try to Keep in Mind Por Por ahí Le voy A Buscar Una Tablita Que Tengo Donde Aparece Cada Uno De Ellos Ok Let Us Continue Then Because Of The Time According To My Lesson Plan I Need To Move A Little Bit Necesito Moverme De Acuerdo Al My Lesson Plan Ok And The Conversation Again And Answer This Question Number One Is Mrs. Diana Aguilar The Manager Of The Company And Number Two Are Anna And Carlos Subvisors ¿Cuál Sería Su Respuesta A Estas Dos Preguntas Después De Si ¿Cuál Sería La Respuesta And The First One I Think That Is Yes Mr. Diana Aguilar Is The Manager Of The Company What About The Second One Sales Verso No They Are Not Ah Okay Vean La Estructura De La Pregunta Is Miss Diana Aguilar The Manager Of The Company She Yes She Is Wow Okay Yes She Is And What About The Second One Are Anna And Carlos Subvisor No They Are Not No They 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 Not Or They Aren't Okay They Are Not Or They Aren't Are Are They Aren't Aren't They Aren't Or They Are Not That Could Be In That Way Too Okay 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 Let Let Us Continue Then Okay Right Here Is The Main Topic For Us Este Como El Tema Más Principal De Hoy Para Nosotros I Don't Know If You Can See It Very Well We Are Going To See How To Use Yes No Question With The Verity Como Vamos A Hacer Preguntas Porque Se Laman Yes No Question Porque Para Responderla Lo Hacemos Iniciando Si Es Positiva Con Yes Y Si Es Negativa Con No For Example The Four One Said Are You Carlos The Short Answer Is Yes I Am No I'm Not Por Eso Es Que Le Llamamos Yes No Question Solo Estamos Hablando Del Verbo Be Porque Tenemos Otros Como Dije Al Inicio Another Example Is She A Manager Yes She Is No She Isn't No She's Not We Can Have An Also In This Way Is He A Supervisor Yes He Is No He Isn't O No He's Not Estas Son Dos Respuestas Probables Que Suenan Diferente No He Isn't O No He's Not ¿Qué es lo Que sucede En la Última? Ayer Expliqué Eso ¿Me Dicen Por Por ¿Qué es Lo Que sucede? ¿Por Que Tengo Dos Formas? Por La Abbreviación Por La Contracción Es Lo Correcto Contracción Por Eso Suenan Diferentes Ok Another Question Is This Are You Are You Colleagues Yes We Are No We Aren't No We Are Not The Next One Says Are They Service Provider Yes They Are No They Aren't No They Are Not And The Last One Are You Bosses Here Are Your Bosses Here Yes They Are No They Aren't No They Are Not Ok Se Comprende Cómo Vamos A Hacer Yes No Question Que Es Lo Que Yo Hice Acá Para Hacer Preguntas Ok Permítame Un Segundo Necesito Mostrar Lo Siguiente Ok Veamos A ver Si Me Funciona Pero No Se Va A Hacer En Arco La Fecha Ya Vi Ok Veamos Voy Iniciar La Mejor De Otra Fónica Necesito Otra Forma Ok Sigo Eso Solamente Una Lo Que Pasó Acá Fue Que Movimos El Pronombre Estaba Justamente Acá Ahí Por Donde Se Ve La Flecha Voy A Cambiar De Color Porque No Me Gusta En Ese Color Ok Que Es Lo Que Pasó Acá Este Pronombre Estaba Acá Y Solo Cambió De Posición Decía Para La Oración Normal Decía You Are Carlos Entonces Al momento De Hacer La Pregunta Solo Hice Pasé La Forma Del Vi Al Inicio De La Oración Por Lo Tanto Desplacé Al Pronombre A La Segunda Posición Y De Esa Forma Ya Tengo La Pregunta No Se Si Me La Comprenden Así Pero Si No Let Me Do Something Else Si No Me La Comprendieron Así Me La Van A Comprender Aquí Espero Que Todos Puedan Ver La Pizarra She Is Maria Ella Es María Si yo Quiero Hacer Esto En Pregunta Lo Que Haré Es Cambiar La Forma De El B La Voy A Pasar Al Inicio Y Voy A Decir Is She Maria Y La Respuesta Que Voy A Tener Va A Ser Si Es Positiva Yes Is Or No 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 Y Isn't Prácticamente Sería En vez de afirmar Dudar De un hecho Ya le Explico Permítame Solo Termino De Escribir Y Para Acá Vaya Lo que Necesito Es Que Me Comprendan La Forma De Cómo Hacer Las Preguntas Eso Es Todo La Oración Normal Sería She Is Maria Ella Es Maria Para Hacer Una Yes No Question Lo Que Voy A Hacer Es Pasar Este Auxiliar Que Sería La Forma Del B Al Inicio Y Luego El Pronombre Y Lo Demás Se Queda Ahí Y Ya Tengo La Pregunta Y She Maria Yes She Is O Si No Es Ella Va A Decir No She Isn't No No Es Ella No No sé Si me Comprendieron Hola Yes Yes Ok Yes Yes Espero Que Si Espero Que Si Espero Que Si Porque A la Hora De Hacer El Ejercicio Ahí Vamos A Ver Si Si O No Ok Let Me See The Time That I Have Ok Veamos El Tiempo Que Tenemos Ok Let Us Do The Excess Number 5 Ok Now With The Explanation You Are Going To Resolve Excess Number 5 Con La Implicación Usted Va Realizar El Ejercicio 5 Donde Dice Complete A Question And Answer Then Compare The Answer Haga El Ejercicio 5 Y Luego Vamos A Comparar A Ver Si Está Igual Número 1 Dice Is She Jessica No Que Es Lo Que Usted Va A Poner Ahí Es Lo Que Yo Acabo De Explicar Ok Trate De Resolverlo Por Favor Y Luego Hacemos La Comparación Si Gusta Si No Tiene Material Haga Una Captura Porque Voy A Dejar De Compartir Ya La Tiene Si Ok Let Me See If You Are Working Ok Ok Gracias. Gracias. As soon as you finish, let me know please. Están pronto finalicen, me confirman, por favor. Gracias. Tijer, una pregunta. No alcanzo a escuchar muy bien. ¿Solamente vamos a hacer una o las cinco? ¿O cualquiera de las cinco? No, hay que resolver todo el ejercicio. Ok. Gracias. 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 ¿Quién quiere hacer el literal B del número uno? ¿Es she Jessica? Lo voy a hacer yo, teacher. No, she's not. She's Linda. Okay, thank you. Número dos. ¿Alguien más, por favor? ¿You are a manager? Yes, I am. Okay, again, otra vez. You are a manager. Okay, acordémonos que pregunta. Entonces, ¿qué es lo que va a ir primero? Si el pronombre o la forma del B. Are you a manager? Are you a manager? Okay, la respuesta sería. Yes, I am. No. Yes, I am. Okay. Okay, number three. Número tres, por favor. Is he Tomás? Okay, let it be. Is he Tomás? Okay, letra B. No, he's in. He's José. Okay, now he is José. Okay, number four. Número cuatro, por favor. Are they, Francisco and Alan? Yes, they're right. Yes. Yes, they're right. Yes. They are. Okay, ahí está. Yes, they are. Okay. They are. Okay, number five. Número cinco. Número cinco dice. Are you Marcela? I'm Carla. Y la respuesta sería. No. We are they. Maria. I'm Camila. We are now. Okay, entonces la respuesta diría. No, we aren't. We are Maria and Camila. Okay. And close to the time. Por el tiempo, nos vayamos rapidito a la actividad número seis. Okay, this is your turn, complete the, and practice the conversation with a new classmate using your own names and information in the guide. Okay, ahí tiene, con la persona que ya trabajó, puede completar la conversación. Le dice, excuse me, are you? Y ya usan sus propios nombres. Aquí, por ejemplo, si él se llama Mario, usted le va a decir, excuse me, are you Ramón? No, I'm not. I'm Mario. Y continúa. Okay, haga un screenshot. Tenemos poco tiempo para completar la conversación. Los que no logren presentarla hoy lo harán al inicio de la clase de mañana. Esa sería el último, la última actividad. Take your turn, share your conversation with the classmate or with the whole class. Okay, espero que ya haya hecho su captura. Y quien esté listo. Tan pronto terminen, hacemos la conversación. Pero deben de saber con quién van a trabajar la conversación. La persona que ya hicieron. Recuerden que el micrófono lo vamos a abrir justamente cuando vayamos a hacer nuestra situación. De lo contrario debe estar cerrado. De lo contrario debe estar cerrado. Gracias. 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 Les va a llegar la invitación y trabajan la conversación. gracias. Número 2. Lifrica Milano. Te presentamos un comentarioble, tras mándime en qué unterwegs conoc Sliponi Vh-Lide. no se ha unido al grupo que le corresponde a la sala que le corresponde no me aceptó la invitación si me la pude enviar ok permítanme que Emily me está me está pidiendo ayuda pero no ahí está la voy a enviar a no le voy a enviar a Emily está sola también ok voy a enviar a Fatima Alpuno entonces Emily 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 ¿le en bien alguien? ¿crees que me desconectó usted? ¿crees que me está pasando? ¿crees que me está pasando? ¿crees que me está pasando? Don Hugo no aceptó la invitación le correspondía en el room number one ahí le llegó la invitación Liliana y Jocelyn you can work together if you want ok Jocelyn is not here Reina está sola Reina está sola pero me puede enviar la invitación sí la voy a enviar para donde Reina porque la voy a enviar para el 4 mejor ok ahí está hola yo me uní a una sala pero no había nadie por eso me salí pero ahorita sí ya le envié y ahora ya no la puedo regresar bueno sí 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 ahorita ya ya están ahí porque de la sala 8 se ya no quedó nadie bueno tranquila ya vamos a finalizar no no soy por ahí se cruzaron los autos ok no no Gracias. Gracias. Solo un par de minutitos más. Bueno, yo creo que ya llegó la mayoría. Ok, voluntariamente dos o tres parejas nada más. El resto lo hacemos al inicio de la clase del día de mañana. Creo que iniciamos nosotras, teacher. Ok, Patricia. Con Adriana. Ok. 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 Excuse me, are you Fatima? No, I'm not. I'm Adriana. ¿Tengo dudas, teacher? Ok, he said that. Pero no entendí que podría ir ahí. Ok, continué con lo que sigue, así que está. Ok. Where? Right over there. And are you? And are you Fatima? And are you what? Yes, I am. Ok, nice to meet you, Patricia. Nice to meet you too, Adriana. See you later. See you later. Ok. Ah, en la parte donde no encontró o no comprendió, recuerde que íbamos a hacer lo parecido a la conversación presentada. Entonces, si hacía la pregunta, iba a decir Das, iba a mencionar el nombre parecido al suyo, pero con otro apellido. Por ejemplo, si su nombre es, ¿cómo dijeron el primero? Fátima. Fátima. En la primera intervención. Excuse me, are you Fátima? No, I'm not. Am? Am? Mm-hmm. Luego ahí ponía su nombre y iba a decir, Dad is Fátima. Allá, esa es Fátima. Ah, Dad is Fátima. Mm-hmm. Ok. Ok. Ok, thank you. Somebody else? Alguien más, por favor. No. Uno más. Uno más. Solo una más. Una pared. Ok, I invite you to complete for tomorrow, and you can do it at the beginning of the class. Ok, let me check out the attendance again. Padriana, Raquel. Present. Ok, thank you. Blanca, Susana. Present. Ahí está. Brenda Lissette. Present. Carlos Daniel. Present. Edgar Rolando. Present teacher. Ok. Eduardo Ernesto. Eduardo Ernesto, I don't see. Edwin Giovanni. Present. Elia Yanira. Present. Ok. Emily Fabiola. Present teacher. Fatima Elizabeth. Present. Ok. Hugo Adilio. Present teacher. Javier Ignacio. Ok. Javier Ignacio. Javier Ignacio. Jocelyn Yajaira. Present. Ok, thank you. Jose David. Present. Lillian Alejandra. Present teacher. Present teacher. Ok. Marilyn Alejandra. Present. Ok. Patricia Beatriz. Present teacher. Mauricio Antonio. Mauricio Antonio. Reina Isabel. Reina Isabel. Rudy Vladimir Cerón Santos. Ok. No está. De acuerdo a mi lista. La número dos es Blanca, Susana. I need to talk with you at least some minutes at the end of the session. Blanca está por ahí, Susana. Yes. Ok. Le pido por favor que al final se me quede un par de minutitos. Ok. Ok. Ok, thank you very much. I'm sorry for this situation that I took some minutes. Lo siento por haber tomado unos minutos, pero en lo que se frizó mi pantalla perdimos unos minutos. Y como les decía, para no repetir sesión por un par de minutos, mejor nos tomamos algunos minutos extra de su tiempo y así nos evitamos el repetir una sesión más. Porque al momento de auditar es precisamente ese tiempo. Así que el video, cuando lo revisen, va a estar en dos partes. Va a decir parte uno que tiene 38 minutos, 20 segundos. Y la segunda parte que es la que va a tener como hora 30. Para que puedan revisar después algún ejercicio que no comprendieron. Ok. I hope to see you tomorrow. Bye bye. Thank you. Good night. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ok, see you. Bye. See you, see you. No se les olvide ir trabajando en la plataforma, por favor. Bye. Bye bye. Bye. Bye bye. 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 y Azucena hasta este momento me gustaría saber si tiene alguna pregunta relacionada con alguno de los temas que ya vimos para poder ayudarle pregunta si en si en si pregunta no verdad este solo que si en este último ejercicio si me quedé como un poco como lo hago verdad pero hasta el momento no lo que hemos ido viendo lo he ido como asimilando y me parece bien lo único bueno en mi caso me cuesta bastante entenderlo al escuchar el inglés nada más y por eso que le pregunté sobre unas palabras de que como se pronunciaban porque como que se me se me cruza con otra verdad pero pero de ahí no así en si pregunta no 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 tengo ok perfecto cuando de repente encuentre alguna duda o algo en un momento de la clase ahí puede hacerlo para ayudarle ¿cierto? ah está bien perfecto muchas gracias excelente good night bye bye see you tomorrow good night thank you ok you're welcome good night good night good night Gracias por ver el video.